Delante de la puerta, Mulan teje. A menudo, el ruido de la lanzadera se interrumpe y solo se oyen los suspiros de la niña. Le preguntan en quién piensa. ¿Qué es lo que evoca? No pienso en nadie, no me acuerdo de nada. Ayer tarde leí la Gaceta Militar y me enteré de la movilización del Khan. El nombre de mi padre aparece en las doce ordenanzas. Mi padre no tiene un hijo en edad de servir. No tengo un hermano mayor. Voy a comprar un caballo y un arnés y reemplazaré a mi padre en la ida al combate. Este es un fragmento de la poesía La balada de Mulan, escrita según testimonios entre los años 386 y 534 durante la dinastía Wei del Norte, aunque hay otras versiones. En ella cuentan la historia de una joven guerrera china llamada Mulan, quien se entrega como soldado para reemplazar a su anciano padre. Luego de liderar muchas batallas por 10 años, es condecorada por el monarca elevándola de grado, pero Mulan decide volver con su familia. Al final de la poesía se dice, cuando dos conejos escapan corriendo al ras de la tierra, ¿quién puede distinguir a la hembra del macho? Partiendo desde esta poesía encararemos la opinión de la polémica adaptación transpositiva de Mulan. En esta polémica hay cuatro escenarios que se discuten. El primero es cuando Disney anuncia el estreno de Mulan comprometiéndose a elaborar una película culturalmente precisa. Más tarde nos enteraríamos por el presidente de Disney, Joe Bailey, que no solo el elenco será chino, sino también gran parte de la producción, por lo cual se esperaría los mejores resultados en cuanto a verosimilitud con la cultura que interpretan y la historia en sí. El segundo escenario es la crítica que recibió la película después de ser estrenada por parte del medio gubernamental chino Global Time, tildando a la película destereotipada, alegando también que se usa tradiciones japonesas infundadas como la de los ninjas. El tercer escenario tiene que ver con un llamado del separatista de Hong Kong Joshua Wong para boicotear la película. A su vez se creó el hashtag boicot Mulan. Se dice que los separatistas de Hong Kong han estado incitando al público a boicotear a Mulan después de que la actriz Luis Yufei hiciera comentarios de apoyo a la policía de Hong Kong en la red social china similar a Twitter Sina Weibo. We urge people around the world to boicot the new Mulan movie, especially how Liu Yikfei and Donnie Yen are the two celebrities in China that endorse police brutality in Hong Kong. Now is the time for people to through the boicot action to let Disney to know that kowtow to China should not be the way out, and for celebrities or any actors that endorse the police brutality, the world will give respawn and backfire to it. Como cuarto escenario es el alquiler de streaming de Mulan, que además de pagar los 7 dólares de suscripción, hay que pagar también casi 30 dólares por la película, es decir, un total de 37 dólares, más o menos 2.776 en pesos argentinos. Una completa locura. Es inevitable hablar de política, pero bueno, el cine nació así, a veces para favorecer cierto partido político o ideología, o simplemente maravillarte con la poética hecha imagen como los films de Tarkovsky. Lo cierto es que la polémica se robó más la atención que la película en sí, por lo que hacer una crítica ahora puede fácilmente distorsionarse. En mi opinión, e intentaré ser lo más objetivo posible, debo decir que la directora Niki Caro hizo un excelente trabajo de dirección, junto a las complejas coreografías, cantidad de extras y un extenso equipo técnico. Los puntos que jugaron en contra fueron algunas animaciones un tanto forzadas, sobre todo el vuelo de la gallina y cómo cae la niña en el inicio de la película. Luego puedo observar guiños hacia la poesía directamente, en la frase, cuando dos conejos escapan corriendo al ras de la tierra, ¿quién puede distinguir a la hembra del macho? Hay mucha gente, y periódicos chinos, que argumentan que Mulan en la película la hicieron bisexual. Y yo les digo, no, debes leer la poesía primero, ya que de ella se rescata lo más importante, es decir, todo. Por otro lado, odieno ver los musicales y a Mushu el dragón, y puedo entender por qué el gobierno chino lo prohibió, puesto que lo vio como una burla, ya que es una entidad muy importante en la cultura china, y el fénix usado como reemplazo y metáfora, como símbolo de sus ancestros, no termina de cerrar. A veces incluso aparece como un pájaro invisible que nadie ve, y a veces es tan solo usado como Google Maps, enseñándole el camino a Mulan. Más allá de todo esto, podría tomar la película de Mulan como una versión más, una diferente al dibujo y a la poesía, pero tengo que admitir que me vi un poco desilusionado que se estrene con toda esta atmósfera de intereses políticos y culturales. Más allá de todo eso, Mulan como mito, cuento o poesía, no deja de ser una gran historia que nos enseña grandes y profundos valores como la igualdad, la valentía, el honor, y más. Esto fue Series Infinito. Para ver más opiniones, biografías e historias dentro de las series, suscríbete y marca la campana. Abajo en la descripción están nuestras redes sociales donde compartimos más información. Una vez más, gracias y hasta la próxima.